¿No estamos yendo de enociado rápido? No, si el amor es así, como la tormenta, inesperado. Mi paisana bonita. ¡Gabicho! Anda, apura, si el taxista está esperando para que le pares. Ay, me duelen los pies. ¿Y esta quién es? Ella es mi enamorada, Beatriz. Ella es mi mamá. Se llama Delicia. ¿Enamorada? ¿Desde cuándo? Acabamos de cumplir 15 segundos. No nos vas a felicitar. Estoy con los pies hinchados, hijito. Estoy reteniendo como 10 litros de agua. Ay, mis pies. Mucho gusto, señora Delicia. ¿Tiene de visita? Vengo a quedarme. Para siempre. Apúrate, pues, hijito. Se van a robar las maletas. Están en Lima. Cerraban todo. Apúrate. Corre, pues. Va. Mira, la jarana ya llegó, mamá. Ponte a todo el mundo a gozar. Este es el ritmo que te pone caliente. Qué suerte que no tengas que ir al colegio hoy día. No dormí nada. Y me desperté mal. Entonces Betty me dijo que me quede en la casa para ayudarla y que descanse. ¿Quieres después del colegio venir a jugar play a mi casa? Estás deprimida por lo de tu vieja, ¿no? Desde que mi papá se murió, estamos pasando por cosas horribles. Y mi mamá está presa y solo quiero que todo acabe. ¿Qué te pasa, animal? Oye, ¿qué te pasa a ti? Me estabas mirando como si quisieras que te... ¿Qué más quieres que te estoy dando cariño? Oye. Oye. ¿Vas a llamarme llorando para que te lleve al telo? A mí. ¿Usted me va a representar a partir de ahora? Paulo César Carrillo, señora. Yo me encargaré de su defensa legal. El doctor Carrillo fue mi profesor de Derecho Social. Una de las personas más brillantes que conozco. Y de las más generosas también. Él ha tratado muchos casos como el tuyo. Y en todos ha tenido buenos resultados. Además, se dedica a defender mujeres maltratadas, niños, discapacitados. Siempre ayuda a los que más lo necesitan. Óscar, por favor, me voy a poner rojo en frente de la señora. Siempre hemos querido que trabaje con nosotros en Terranova, pero se niega. Cada uno tiene su deber en la vida, su misión. Un hombre hace lo que tiene que hacer. Bueno, a partir de ahora me voy a encargar de que usted salga libre de cualquier cargo. Estoy seguro de que usted no traficó con la droga de su esposa. Mi papá no traficó nada. Cuide sus palabras. Unos momentos, ¿sí? ¿Podemos irnos? Mi mamá no ha pasado una buena noche. Tu mamá necesita tomar algo caliente. Aquí hay un café. Podemos ir. De paso, hoy les explico cómo vamos a proceder. Estoy seguro de que usted no traficó con esa droga. ¿Y por qué está tan seguro, doctor Carrillo? Por mi trabajo. He conocido a gente buena, de la mejor, pero también gente de la peor calaña. Y estoy seguro de que usted no es el tipo de persona que lastimaría a la gente traficando. Ni metiendo a niños en el universo de las drogas. Estoy seguro. Muchas gracias por decirme eso. Necesitaba escuchar que alguien confíe en mí. Vamos viendo. Yolita, gracias por cuidar del salón, de mi familia. No, ni Vivi hermosa. Yo solamente te he dado una mano. Pero por ti te doy las dos. Más bien Yulisa y sus manitos santas nos han saludado con las clientes. No, eres una exageración tú, Yoli, Yoli. Yo solamente tengo una misión y es ponerle belleza y glamour al mundo. Así que yo cualquier cosa les ayudo, de verdad. No sabes el aporte que ha sido para la peluquería, de verdad. Estas mujeres súper pilas. Bueno, Yulisa, nos encantaría que te quedaras. ¿En serio? Gracias. Bienvenida ahora. Te amo, gracias, de verdad. De verdad que yo voy a hacer que este lugar se convierta en el mejor lugar de Lima, te lo prometo. Le voy a sacar candela a mis brochas. Gracias. Más bien tú debes estar muerta. ¿Por qué no te tomas un desayunito y de ahí te vas a descansar? No, amiga, ¿qué descansar? Yo necesito trabajar, producir. Me voy a dar una ducha, me tomo un café cargado, pero hay un par de cosas que tengo que hacer antes. Tengo que hablar con Josefina. ¿Les parece si abrimos el salón en un par de horas? Sí. ¿Sí? ¿Por qué mejor no te vas a dormir? Yo te hago un café, te lo llevo, descansas y otro día hablamos. No, José. Nosotras necesitamos hablar ahora. Bueno, y nosotras vamos a ir a buscar unos reacondicionadores y unas cremas que están faltando. ¿Ya? Las dejamos. Gracias. Yo asumo toda la responsabilidad de la investigación. Te lo juro, te prometo que no te va a pasar nada. Ya me pasaron demasiadas cosas. Fui humillada en esa fiscalía. He pasado la noche en una carceleta. Me han abierto un proceso por presentar pruebas ilegales. ¿Pero sabes cuál ha sido la peor parte? Cuando me pusieron esas esposas. Mis manos se quedaron congeladas. Inmóviles. Yo necesito estas manos para maquillar, para peinar, para trabajar, para ganarme mi dinero limpiamente y sin molestar a nadie. Si tu papá traficó esa droga, yo prefiero morirme antes de seguir esos pasos. Mi papá no traficó. Yo sé que has sido horrible, que has pasado un mal rato, pero cuando reabramos el caso... No vamos a reabrir ningún caso, hija. No vamos a ir a ninguna fiscalía donde ningún juez... Nada. Nada. Yo solo quiero que se descubra la verdad. Nada más. Sefina, la única verdad ahora es que necesitamos trabajar, reconstruir nuestras vidas, salir adelante. Hija, he tenido mucha suerte en que me dejen en libertad. ¿No te das cuenta? Sí me doy cuenta. ¿Pero cómo vas a poder vivir con la duda sobre lo que hizo mi papá? Bueno, voy a tener que poder. Y tú también. No vas a volver a poner una mano en ese expediente. Esto se acaba aquí y ahora. Si tu papá es inocente o culpable, no lo sé, no me importa. La única verdad es que necesitamos seguir adelante. ¿Entendiste, Josefina? ¿Entendiste? Sí, entendí. Ahora necesitamos ocuparnos de otro asunto. Debemos ir a la casa de Doña Isadora a agradecerle por haberme ayudado a salir de la cárcel. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Me voy a dar un baño. Nos vemos en un momento. Dígame, Alcérrez, ¿a qué debo esta gentil invitación? Yo que usted no estaría tan tranquilo. Quizá le habrán denuncias por conseguir pruebas ilegales. Por investigar un caso sobre narcotráfico. Ni piense que le voy a firmar una declaración echándome la culpa o pidiendo perdón a nadie. Le recuerdo que yo soy periodista y este es mi trabajo. ¿Podría dejar su ego de hombre de prensa de lado por al menos 15 minutos? ¿No diría la gentileza de colaborarme? Lo único que le voy a decir es que la señora Viviana y su hija Josefina no tuvieron nada que ver en esto. Eso es todo lo que le voy a decir. Y si usted insiste, me veré obligado a publicar una columna denunciando abuso de autoridad en esta comisaría. ¿Cuál es la sanción que podría recaer sobre la señora Viviana? ¿Prisión efectiva? No, no lo creo. El juez fue bastante generoso con ella. Demasiado, diría yo. De hecho, ella se encuentra en libertad desde hace dos horas. ¿La señora Viviana está libre? Pensé que el delito era bastante grave. La señora Viviana enfrentará su proceso en libertad. Y lo más probable es que la sanción para usted también sea leve.